Música En un pueblito cerquita al valle, en un pueblito cerquita al valle Nació un muchacho con una estrella, nació con una garganta bella En el mundo no la tiene nadie Música Lo comparo con Gorgio Ñate Música Hay muchachos de buena familia, muchachos de buena familia Muchachos de buen corazón, pero ese hijo de delfina Eso no tiene comparación Muchachos de buena familia, muchachos de buena familia Muchachos de buen corazón, pero ese hijo de delfina Eso no tiene comparación El parrandeaba por todo el pueblo Y siempre le gustaba cantar El parrandeaba por todo el pueblo Y siempre le gustaba cantar Y ahora lo llama el jilguero El ruiseñor de Valle Es el cicada bonito Y en todas partes se oye Es el cicada bonito Y en todas partes se oye Solamente a mi hermanito Ay yo lo comparo con Jorge Música 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 Ay tan buen cantante que Jorge Oñate Tan buen cantante que Jorge Oñate Es un cantante muy distinguido Esta persona siempre nace En los pueblitos más escondidos Música Tan buen cantante que Jorge Oñate Tan buen cantante que Jorge Oñate Es un cantante muy distinguido Esa persona siempre nace En los pueblitos más escondidos En todas partes se oye en sus cantos En todas partes se oye en sus discos En todas partes se oye en sus cantos 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 Y en todas partes se oye en sus cantos En todas partes se oye en sus cantos Y en todas partes se oye en sus cantos Y en todas partes touchdowns Y en todas partes se oye en sus cantos Y en todas partes se oye en sus cantos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ese sí canta bonito y se escucha en todas partes y tiene dos hermanitos que son ponchón y envidiano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.